Si se vea dado cuando tenés a notarlo, ¿usted está seguro que no vamos a ir a la corporación? Sí, mire, yo siempre les he comentado que esta es una muy buena corporación, es una corporación muy limpia. Todavía hace unas semanas hicimos un anti-hopping y el 100% salió sin rastro de consumo de droga. Eso habla de que hay una buena, de que hay gente comprometida en la corporación. Hemos dicho que no estamos exentos, somos seres humanos, que en una corporación de mil agentes hay el prentón de arroz y contra eso vamos a ser implacables, porque también no se puede estar retracionando la memoria de personas como las que cayeron en defensa de los chihuahuenses por policías que puedan errar el camino. Pero hemos dicho, si llegan a dar cierto tipo de casos, van a ser la excepción de una corporación que en los últimos años se ha venido conformando con policías muy profesionales, preparados y muy comprometidos. ¿Cómo van a apoyar a la familia? En primera instancia, con la atención para la esposa, vamos a buscar en caso de los que son menores de edad apoyarlos con el estudio también y donde son mayores de edad buscáramos algún otro esquema donde pudiéramos darles un apoyo así muy concreto a la familia. Lo decía ahorita, que en miedo de la tragedia, no sé qué, en la soledad también, ya platicé con las esposas de ambos policías, del coordinador de Policía Segundo, para que con la Acero de Gaitán y con los servidores estemos coordinados de que además de los mecanismos que ya están establecidos para apoyarlos, como es con una pensión y con apoyo para el estudio, busquemos algunas otras formas adicionales de cómo podemos respaldar y apoyar a la comunidad. Muy bien, ante estos hechos, pues que las temen a todas las...